Primero, dar las gracias a todas las personas que hoy me acompañan, Julio, Monse, Maribel, Javi y Eguski. Hoy lo que os venimos a presentar, bueno, a lo que ellos vienen a presentaros, porque los protagonistas van a ser ellos, es el plan de acciones que desde Durango Amigable han preparado para 2023-2025. Y yo, pues, dar las gracias a ellos, darle las gracias a John, que es el que siempre está con ellos, y darle las gracias también a la técnica Arguiñe. Hoy lo que nos van a presentar es el resultado de mucho trabajo, que ellos luego os van a explicar, y cuyo resultado lo tenemos recogido en este tríptico. Porque lo que hoy tenemos es la continuación y el fortalecimiento de la iniciativa Durango Amigable con las personas mayores, un proyecto que lo que busca es fomentar entornos amigables que permitan a las personas mayores envejecer de forma activa y autónoma. El objetivo principal de este proyecto es hacer que Durango sea un municipio más inclusivo y adaptado a las necesidades de las personas mayores a través de un marco de trabajo participativo, y eso es lo que es verdaderamente importante. Las ciudades, siendo el centro de actividad humana, deben proporcionar entornos y recursos que permitan envejecer de manera saludable, facilitando así el bienestar de todas las personas y permitir realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital. El enfoque del proyecto de Durango Amigable es colaborativo y lo que nos permite es identificar y mejorar aquellos aspectos del entorno urbano y social para facilitar un envejecimiento activo y saludable. Y se basa siempre en las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Los objetivos que se plantean son, primero, generar procesos de participación en la comunidad. El otro objetivo sería lograr que esa comunidad se comprometa a ser más amigable con la edad, promoviendo las características fundamentales de los entornos amigables. Ayudar a que el municipio se mire desde la perspectiva de las personas mayores, a fin de identificar qué aspectos y de qué manera podemos mejorar y ser más amables con ellos. Y combatir las imágenes negativas sobre la vejez y el envejecimiento. Durango ya tiene una larga trayectoria trabajando en este proyecto. Allá por el 2013, además, hace más de 10 años ya se aprobó en pleno el proyecto Durango Amigable con las personas mayores. Y Durango ha demostrado su compromiso con su bienestar mediante la implementación de políticas y acciones que lo que buscan es mejorar la calidad de vida. El Ayuntamiento, siempre con el grupo de Durango Amigable, por el grupo han ido pasando diferentes personas y todas ellas han tenido siempre las mismas ganas y las mismas fuerzas. Y junto a ello lo que hemos hecho es diferentes actividades como elaborar diagnósticos de amabilidad, la adhesión a la red de Euskadi y Lagunco ya y la implementación de planes de acción específicos. Como ellas y ellos suelen decir, ellos siempre lo hacen desde la propuesta, no desde la protesta, siempre lo hacen desde una visión muy realista y de una visión posibilista. Y aunque hay veces que nos ponen las pilas y sé que nos las seguirán poniendo, pues yo solamente dar las gracias a ellos y a ellas por todo el trabajo que realizan y ellos ahora os van a contar un poco cómo han llegado a todo esto, porque para llegar a este plan de acciones hay mucho trabajo que han ido haciendo, mucho trabajo en comunidad y ellas y ellos es lo que os van a contar ahora. Es que ricasco. Se componen fundamentalmente de cuatro fases que definen los ciclos de ciudades amigables, que son planificación, diagnóstico, plan de acción y evaluación. Durango Amigable tiene como misión que Durango sea un municipio en el que se pueda envejecer con plenitud y para ello se vale de la participación social. Nuestra metodología es siempre desde abajo arriba. Estamos en constante diálogo con las personas mayores del municipio. Vamos hasta los barrios periféricos. Lease, San Fausto, Aramots, Marlalena, incluso aquí en el centro de personas mayores. Donde a veces quedan olvidados estas personas más periféricas, quedan olvidadas y les preguntamos sobre las cosas que podrían mejorar sus vidas. Soledad, accesibilidad, inclusión social. E incluso las hacemos participar en encuestas, haciéndolas con ellas. Durango Amigable funciona en esencia como un portavoz de colectivo de personas mayores de Durango. Escucha las necesidades, analiza la profundidad, realizamos un riguroso trabajo de campo y hacemos propuestas de mejora que o bien pasamos directamente a instituciones o al ayuntamiento según proceda. Y a veces el propio grupo realizamos propuestas directamente si tenemos en manos las herramientas. Por leeros un par de planes de acción que ya hemos realizado, describimos las más destacadas. Una es Paseos Amigables, que consistió en la creación de una serie de rutas saludables, cuatro rutas saludables en el municipio, que fomenten la actividad física para que las personas mayores de todas las edades puedan ejercitarse y mejorar su salud. Pero además que unan también los diferentes barrios, que de alguna forma favorecen la socialización y conectan vecinos y vecinas del propio Durango. La segunda acción más destacable ha sido Banca Amigable. Para esta acción hubo que elaborar un diagnóstico de la situación actual de la banca en Durango respecto a las personas mayores. Posteriormente, esta información, bueno, una información basada fundamentalmente en una encuesta a 100 personas mayores que hicimos en los barrios periféricos, incluso aquí, y realizamos una encuesta en la que fuimos a hablar con cada director o directora de toda la banca de Durango. Nos recibieron muy bien a todas las propuestas que les hicimos. La estadística que realizamos sabemos perfectamente que la trasladaron a instancias superiores, es decir, que de alguna forma fueron bien recibidas y las propuestas de mejora que les sugerimos, muchas de ellas se realizaron en ese momento. Las acciones que hoy os presentamos son fruto de un proceso participativo de diagnóstico desde el grupo motor de Durango Amigable, donde el grupo motor de Durango Amigable se ha reunido con personas mayores del municipio para escuchar sus propuestas de mejora sobre aquellos aspectos importantes para ellos. Esta información se obtuvo a través de dos formas. Principalmente, por un lado, se realizó un work coffee, es decir, una gran dinámica donde participan al mismo tiempo múltiples personas, y por otro, a través de encuestas a grupos más pequeños de personas mayores localizadas en diferentes barrios de Durango. Amplío un poco esto. El work coffee se celebró en el El Cartegui, y participamos aproximadamente unas 50 personas de distintos ámbitos de Durango, y nos dieron, en fin, nos aportaron un montón de propuestas y un montón de cosas que llegaron incluso a, las he contabilizado hasta 84 propuestas distintas. Lógicamente, en cada área que se estaba trabajando, en cada área se repetían, algunas de las propuestas se repetían, y al final fue una labor ardua durante 15 días o así, a ver cómo resumíamos esas 84 propuestas. Y luego, la otra dinámica fue con grupos de los barrios, como Durango tiene el barrio de Aramos, el barrio de San Fausto, tiene el centro aquí, tiene la zona de Landaco, Magdalena, y tiene la zona del Casco Viejo, pues intentamos recoger encuestas de todas las personas que participaban en distintos talleres y cosas para preguntarles sobre una serie de cuestiones, y de ahí ha salido todo este tema, que es lo que os estamos presentando. Entonces, tras la recogida, recopilación y análisis de todas las propuestas aportadas por las personas que participaron en este proceso de diagnóstico sobre la amigabilidad en Durango, se seleccionaron 10. Es decir, partíamos de 84, se seleccionaron 10 para que formaran el nuevo plan de acción. Y los criterios de selección fueron una serie de criterios que, bueno, los analizamos un poquito y se plasman en 10. Los hemos resumido en 10. Como han dicho anteriormente, todas las propuestas recogidas en los procesos participativos se han elegido 10. y con ella se redactó el nuevo plan de acción de Durango Amigable, que será la hoja de ruta del Grupo Motor durante los próximos tres años. Dentro de esto, vamos a ver, elegimos espacios al aire libre y edificios. Mejorar la accesibilidad del edificio del centro de personas mayores. Todos sabemos los problemas buenos. Reactivar las conversaciones entre los propietarios del edificio para transmitirles las necesidades detectadas, que sabe que son muchas. Luego, convivencia e integración en espacios públicos. Estudiarse allí donde coinciden varias generaciones. En momentos de ocio, pueden darse situaciones peligrosas para las personas con más vulnerabilidad. que pasa muchas veces, concretamente, voy a poner un ejemplo, el kurdi. Están personas mayores y personas jóvenes. Los jóvenes juegan al fútbol y las personas mayores les vamos esquivando, como podemos. Alguna cae. Luego, tenemos también movilidad y transporte. La accesibilidad a los autobuses con los escalones altos. Recoge la necesidad y los testimonios de los y las usuarias afectadas para proponer opciones de mejora a los responsables de las empresas. Te pueden decir si hay autobuses que llevan escalón, pero no todos. Entonces, una persona mayor que tiene que ir a una hora exacta, que es cuando el autobús es accesible, tendrá que mejorarlo, ¿no? Y luego tenemos también la mejora de la señalización de los videogorres. Detectar los puntos más confusos y proponer alternativas más claras y responsables a responsables del ayuntamiento. En este caso, en la participación e inclusión social de las personas mayores, hemos hecho una red de bares amigables. Se llega a un acuerdo con los bares de Durango para que sean amigables y abran sus puertas a las personas mayores y puedan utilizar sus baños gratuitamente. La integración, segundo punto, de las personas con soledad no deseada. Diseñar e implementar un programa de refuerzo de relaciones vecinales en zonas afectadas. Y, bueno, la tercera acción de esta parte sería los contenedores amigables. Estudiamos si los contenedores de Durango son los más adecuados para personas con problemas de movilidad. Estudiar propuestas de mejora y transmitir la información a responsables del ayuntamiento. En cuanto a comunicación e información, se nos ocurrió crear pequeñas sucursales de la biblioteca localizados en los barrios periféricos para que las personas mayores hagan uso de ellas y podrían estar gestionadas perfectamente por ellas mismas. Mayores bien informados. Crearíamos paneles físicos donde colocar información útil para el colectivo y que se vaya actualizando periódicamente. Y en la parte de servicios sociales y de salud buscamos una sanidad sensible y amigable con las personas mayores. Recogeríamos testimonios y necesidades del colectivo elaborando propuestas de mejora y hacerlas llegar a los responsables de Osaquidecha. Y se han comentado ya los planes que tenemos y las acciones. La última ha sido la de los contenedores. Yo me voy directamente a la acción que estamos trabajando ahora mismo que son los contenedores. Es un problema que estamos teniendo con la gente mayor. Hace 15 días hicimos una encuesta con las personas mayores de aquí del hogar del jubilado. Se está haciendo también en los barrios del pueblo. La mayoría de las personas con las que les hicimos las preguntas sobre los contenedores, cómo lo veían, cómo lo... qué les pasaba cuando tenían que bajar la basura y demás. En general, casi todas las personas decían que era un problema el tener que subir la tapa, el tener que pisar la barra y que a veces dejaban la basura en el suelo porque no podían meter en el contenedor. Y yo voy a hablar de algo personal. A mí es que me afecta también todo este problema. El sábado que llovía tantísimo, yo bajé la basura de mi casa. Intenté bajar la barra y era imposible. Estaba resbaladiza porque llovía tanto. Al final, pues, tuve que coger, hacer fuerza yo misma con la mano en la tapa del contenedor para echar la basura y al final me hice daño en el hombro. Y he estado unos días con problemas de hombro. Entonces, yo entiendo a esta gente sobre todo mayor que yo tenga estos problemas y sí que estamos haciendo y pidiendo al ayuntamiento que tengan en cuenta al menos, no sé, que modifiquen estos contenedores, que sean más bajitos o que sean menos pesados o que se pueda subir de alguna manera que no tenga que ser con la mano o con... Es que la barra es un incordio. A veces también cuando vienen a recoger los contenedores y los retiran un poco de lo que es la zona de la acera, pues tienes que coger y meterte o sea, de perfil, vamos a decir, para poder subir la barra, ¿no? Entonces, no sé, tendrían que pensar en algo que sea más cómodo, sobre todo para las personas mayores e incluso para los niños, que los niños también a veces les veo yo del vecindario que van con la basura y les cuesta también levantar la tapa. Y, bueno, pues eso es lo que queremos pedir al ayuntamiento ahora mismo. Vale, es que Ricasco, bueno, como veis aquí al ayuntamiento nos toca mucho trabajo para hacer, hay otras cosas que tocan en otras instituciones, pero, bueno, iremos mirando, iremos mejorando, gracias por todo el trabajo, aunque me he sentido muy interpelada y consciente de todo lo que tenemos que hacer e intentaremos ir haciendo porque es verdad que no son cosas más que mejorar vuestra calidad de vida día a día, que eso se supone que es lo que como ayuntamiento nos toca hacer. vamos a ver, Gracias.